Estuvimos anoche, martes, una reunión también por este tema de la ordenanza de zonificación donde estamos instruyéndonos, seguimos investigando, estamos haciendo consultas estuvimos reunidos con algún profesional también de la arquitectura que vino a hacer un planteo a la ordenanza así que bueno, estamos recabando todas las informaciones necesarias, ya estamos en condiciones prácticamente de tratarla y aprobarla, estimo la semana próxima en la sesión del 11 de mayo Están trabajando con la gente, están desarrollando diferentes iniciativas y propuestas para que el ciudadano de Salto se sienta quizás más seguro, ¿cómo es la recepción del vecino? No, no, la recepción del vecino es buena a medida que se va interiorizando de las cuestiones que le importan en realidad la gente se va acercando en algunos casos cuando siente que algunos de los brazos de la ordenanza los toca en algunos casos que tienen que ver con las industrias o las radicaciones o algún otro tipo de emprendimiento que en estos momentos puedan estar con alguna complicación y a lo mejor los alcance el poder de la ordenanza pero bueno, justamente en ese sentido es que hemos estado trabajando, hemos estado haciendo las averiguaciones para que esto no perjudique a ningún vecino de la ciudad de Salto sino que en todo caso sea lo contrario que el Estado conjuntamente con su herramienta legal que es esta, la ordenanza de zonificación, esté presente para que cuando haya que hacer una acción de erradicación o alguna acción de relocalización pueda convenirse de manera conjunta entre el privado y el público y aportar de esta manera al Estado o algún crédito blando o alguna situación de apoyo que tenga que ver con eximisiones impositivas o este tipo de cosas que fueran de apoyo y ayuda al productor así que esa es la parte productiva, después bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la parte de desarrollo turístico con la parte de la ribera del río, con situaciones de vivienda que se van ampliando, se van profundizando a lo que era la ordenanza que tenemos vigente que es la 196 del 83 pero bueno, ya son cuestiones un poco...